Hola, ¿qué tal? Feliz lunes a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le publicamos por medio de nuestras redes sociales. Espero que tengan una maravillosa semana y bueno, como siempre, dándole noticias de mucho interés para nuestra comunidad. Hoy quiero hablarles de uno de los crímenes más sonados del estado de Georgia, que por cierto, la policía está a punto de resolver, según nos dijeron. La policía del condado de Guinet anunció la captura de tres de los siete individuos que presuntamente se vieron involucrados en el misterioso asesinato a tiros de un muchacho hispano. Un sospechoso más todavía está prófugo, pero las autoridades dijeron que esperan capturarlo pronto para hacerlo pagar por sus fechorías. El crimen ocurrió el 29 de agosto en la habitación de un hotel en la ciudad de Duluth, donde la víctima se encontraba hospedada. Esa noche sucedieron muchas cosas extrañas en el hotel. Primero entró un hombre solo y subió hasta el cuarto localizado en el tercer piso. Posteriormente llegó una pareja acompañada por dos pequeños. Los cuatro subieron también hasta el tercer piso. Un rato más tarde aparecieron dos sujetos con apariencia de cholos, como se le conoce en Estados Unidos a los pandilleros. Sus ropas holgadas y tatuajes en diversas partes del cuerpo llamaron la atención de algunos de los huéspedes, pero hasta ahí todo andaba bien, pues no es ilegal lucir de esa manera. Sin embargo, unos minutos después se escucharon dos detonaciones de bala en el hotel. La gente comenzó a correr como loca para encerrarse en sus habitaciones, mientras que otros aterrados saturaron las líneas del 911. 11, no los culpo, con eso de los tiroteos masivos, cualquiera entra en pánico. Hasta ese momento nadie sabía que se trataba de un ataque contra un objetivo específico. Unos minutos antes de comenzar a llegar las patrullas de la policía, las cámaras de seguridad del hotel grabaron a cuatro personas que salían corriendo del edificio. Dos de esos adultos iban cargando mochilas y a un par de niños pequeños, uno de los cuales parecía estar desnudo. Los sospechosos fueron vistos por última vez caminando por una transitada calle de la localidad y aunque los oficiales los buscaron por todos los alrededores, hasta con sus perros, no pudieron dar con ellos. En cuanto a la persona baleada, a pesar de que algunos huéspedes trataron de darle primeros auxilios, cuando los agentes llegaron a la habitación ya se encontraba sin vida. Tras semanas intensas de investigación, la policía por fin logró no solo identificar, sino también capturar a varios de los sujetos que supuestamente participaron en este crimen. Ahora quiero hablarles de quiénes se trata, por lo menos lo que sabemos hasta hoy de ellos. En primer lugar hay que reconocer la víctima. Fue identificado como Iván Pastor Vital, quien de acuerdo con los expedientes policiales tenía 31 años y era de origen mexicano. Pastor Vital residía en la ciudad de Doravilla, unos 20 minutos del hotel, donde se topó con los delincuentes que le arrebataron la vida. Por cosas de la vida, casualmente y con exactitud, 10 años antes de que fuera asesinado, un policía de Winnett lo arrestó por conducir sin tener una licencia válida. Pero ese mismo 29 de agosto de 2009, recuperó su libertad tras pagar una fianza. Ahora quiero que conozcamos a los cuatro individuos que la policía asocia con este asesinato. Las autoridades creen que la pareja que abandonó a toda prisa la escena del crimen con los pequeños en brazo son Geraldi Gómez, de 24 años, y Jonathan González, de 26. Ambos fueron arrestados el pasado sábado 14 de septiembre y recluidos en la prisión del condado de Winnett, acusados de múltiples cargos graves. Los detectives creen que son los cómplices directos del asesinato de Pastor Vital. Gómez fue acusada de posesión de una sustancia controlada, al parecer drogas, aunque aún no han revelado de qué tipo. La joven originaria de Colombia ha estado presa en Georgia seis veces en los últimos siete años. La primera vez que fue detenida apenas tenía 17 años. La adolescente fue acusada de manejar intoxicada, lo que hizo que le suspendieran su permiso de manejo. Luego la apresaron otra vez por manejar con exceso de velocidad y con licencia revocada. Posteriormente volvió a caer presa por dar falsa información a un agente de la ley y unos meses después la cacharon robando en una tienda. González, que al parecer es la pareja de Gómez, es un ciudadano estadounidense que también tiene un récord poco agradable. En los últimos 18 meses ha sido arrestado tres veces por delitos graves. La primera vez que cayó preso fue en enero de 2018 por comprar y tratar de vender objetos robados. Poco después lo volvieron a capturar por manejar un carro sin seguro y por violar las condiciones de su libertad condicional. Posteriormente lo volvieron a cachar por meterse a una propiedad privada para robar y ahora lo están relacionando con el homicidio de Pastor Vital, bajo cargo de facilitar los medios de comunicación para que otros cometieran un crimen. Aunque esta acusación no es tan común, es considerada como grave, por lo cual no le han dado derecho a salir libre bajo fianza. Ahora vamos con los supuestos actores directos del homicidio, los que posiblemente halaron los gatillos que le arrebataron la vida a Pastor Vital. El primero de ellos es Rodrigo Piñón López, de 29 años, quien ya fue arrestado bajo cargo de asesinato y robo a mano armada, según reportó el Departamento de Policía de Buenet. El segundo fue identificado como Julio César Durán, de 24 años, contra quien pesan dos órdenes de captura, también por homicidio y atraco a mano armada. Aunque hasta el cierre de esta edición todavía permanecía prófugo. De Piñón López se sabe poco, al menos en Georgia nunca había sido arrestado. En lo que respecta a Pérez Durán no hay ninguna buena ficha. En menos de una década ha sido apresado y encontrado culpable de múltiples delitos graves, entre ellos posesión de marihuana, manejar intoxicado, mentir a la policía, participar en actividades de pandillas, violar su libertad condicional, usar documentos falsos, crueldad infantil y violencia doméstica, entre otros. Se le considera armado y peligroso y ahora las autoridades lo están buscando por cielo, mar y tierra. Los investigadores creen que la muerte de Pastor Vital está relacionada con drogas. No obstante, aseguran que la pesquisa en torno al caso continúa abierta. Este sujeto está con los días de libertad contados y sé que es solo cuestión de tiempo para que caiga, como el resto. Y sin duda alguna es muy lamentable lo que algunos miembros de nuestra comunidad vienen a hacer aquí a Estados Unidos. No solamente arruinan sus vidas, sino que también hasta cierto punto le dan una mala imagen a la comunidad, gente como nosotros, de bien que viene a tratar de superarse a esta nación. Con esto me despido, que tengan una maravillosa semana. Su reportero y su amigo Mario Guevara compartan este video y recuérdelo yo primero aquí. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!